La banda de rock en español Soda Estéreo La banda ícono del rock nacional y latinoamericano, el error está en que agregaron la letra E.A. Estéreo, Alberti, Bossio y Laura Cerati, hermana de Gustavo Cerati, fueron los encargados de develar el reconocimiento. El acto, que tomó lugar en casa del baterista Charlie Alberti, donde Cerati y Bossio comenzaron el legado musical de Soda Estéreo, fue transmitido por Televisión Nacional. Ante el error, las autoridades de la legislatura porteña intentaron cubrir la equivocación con pintura, pero fue inútil. Posteriormente y todavía ante la atención de los medios televisivos, trataron de remover la placa, pero únicamente pudieron quitar dos tornillos, lo que generó las burlas por Internet. Finalmente, las autoridades determinaron mandar a hacer una nueva placa con el error corregido. Hola, te dejo una imagen de la resolución que se aprobó. El error ortográfico es algo que excede nuestra labor. En pocas horas será reemplazada por una nueva pic.twitter.com barra LRWRJQCJ7G, Cristina García, arroba Vasca García, y un 22, 2018 horas después, una nueva pieza se instaló en el lugar, ahora con el nombre de la agrupación argentina plasmado de la manera correcta. Foto del clarín con información de el clarín.